¿Qué es un simulacro con una hipótesis de una explosión de una caldera en el área del laboratorio? Y bueno, se evacuaron aproximadamente 1.155 alumnos del Instituto Tecnológico de Durango en tres puntos principales de reunión, donde esto permite que los futuros profesionistas del tecnológico ya tengan esa cultura y vayan conociendo lo que es la protección civil en sus diferentes fases, no solamente teórico, sino práctico, desde lo que es una brigada de búsqueda y rescate, de evacuación, de primeros auxilios, de incendios, de control de incendios, hasta retomar la normalidad en ese sentido. Y considero que este saldo blanco y este exitoso simulacro nos va a permitir vislumbrar y crear esa cultura para que los futuros profesionistas y la sociedad que convive aquí alrededor del tecnológico sepa qué hacer y aprovecho para dar las gracias a Telmex, aquí la sucursal de Negrete y la Soriana Tecnológico que está aquí a un costado, también se involucran en esta materia de protección civil y de alguna manera todos se involucran y es más exitoso, porque es más integral y sabemos qué hacer en un momento dado. Al momento de estarse planeando este simulacro, surgieron muchísimas dudas y dijeron ellos qué vamos a hacer, nunca nos había pasado esto, cómo vamos a actuar, nos encerramos, salimos y los alumnos actuaron de una manera súper, súper dinámica, muy proactivos, muy entusiastas, porque esto fue algo fuera de lo común y esperamos que esto se siga haciendo muy pronto. ¿Ya tenían ellos alguna teoría sobre qué hacer en un momento dado? Los alumnos sí, estuvimos ya una semana intensa, prácticamente desde 8 de la mañana a 2 de la tarde, haciendo teoría y práctica, haciendo las brigadas, cómo conformar, cómo contestar, qué documentos deben de llenar, a quién llamar y también por su parte Telmex estuvo retomando su proceso de evacuación, algo que no habían hecho tan bien, solamente en papel, Soriana y todos en forma conjunta lo hicimos, precisamente, y empezaron a surgir muchas dudas y eso permitió estar coordinados, porque en un futuro vamos a hacer esto un poco más grande, vamos a involucrar a la secundaria que está aquí, la secundaria técnica e involucrar a la otra parte, a la parte norte del tecnológico y a los vecinos. ¿Realizar este simulacro fue sugerencia? La sugerencia y petición fue de protección civil, nace la necesidad, porque tenemos ese vacío de simulacros, de protección civil, pero más que por ese vacío, generar esa conciencia y ese valor que debemos saber hacia dónde estamos, hacia dónde queremos crecer, hacia dónde queremos ir y Durango, como es una ciudad, ya va creciendo de forma cosmopolita y no se puede sustraer en materia de protección civil. Crear esa conciencia significa hacer simulacros, saber qué hacer en caso de un incidente o cualquier siniestro que se nos llegara a presentar. No queremos estar desprevenidos ante cualquier tipo de incidentes, climas, temblores, amenazas de bomba, amenaza terrorista, avión, que están muy de moda los aviones que se caen. ¿Qué hacer? ¿Cómo coordinarnos? ¿Cómo reaccionar? ¡Gracias! ¡Gracias!